Y sinceramente, obviamente, quiero que me salga No lo voy a negar, quiero que me salga Pero, una cosa no quita la otra Creo que me merezco una estampada Me salga o no, voy a quedarme a cero Os voy avisando desde ya, aparte de que creo Que hay que quedarse a cero, literalmente para poder Completar lo de las sumos y demás Perdón que te interrumpa Si os sale pronto Pronto, me refiero Si podéis quedaros con mínimo 150 200 gemas, guardadola Porque Lilia es un step up ban, seguramente Y son 242 gemas Todo el step up ban Lo digo por si alguien se quiere calentar Vale, voy a poneros esto aquí Porque como lo vais a estar preguntando todo el rato El código de la caja es Sunshine, lo pongo ahí debajo del chat Y aún así habrá gente que lo pregunte Pero bueno gente, de verdad, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todo Vamos a ver que tal se da, si se da bien, genial Si se da mal, pues mira, ya va tocando Una buena estampada, así que os deseo Toda la suerte del mundo, vamos para allá Empezamos con las sumoneaciones Vamos a poner el sonido del juego al puto tope Vale, al tope no, está muy alto 500 cristales y F Pero bueno 500 gemitas que llevo yo también gente Vamos para allá Single, no Vamos con los multis directamente Vamos allá Gracias A la primera, ya verás No prometo nada Yo os digo que voy a tirarlo todo Sí o sí, voy a tirarlo todo Pero si sale, pues sale Correcto Oh Hubiera sido tan brutamente épico la primera Con animación de Xcanon ¿Te imaginas? Muchas gracias Tony, tío Por ese pedazo de 17 meses, tío De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por tanto apoyo De verdad Vamos a ver si sale el papo Xcanon Por cierto, tírale, eh Tiradle todos, eh A este señor hay que tirarle todos Vamos a ver si tenemos suerte con la primera multi Está muy alto, lo sé, lo sé ¿Ya podemos hablarte que Xcanon ha salido en global o como este? No, aún no Vale Vale, primer, primer, primer multi pa' ludar, gente Ahí estamos Esa es la que tú buscas, coño Primer multi, el primer multi pa' ludar, ¿vale, gente? Sin ludamiento en el juego, piensa en ello Claro, claro Hay que conseguir Hay que conseguir ERs Puedes comprar las mierdas de estas por monedas de plata Puedo desactivarlas Quiero des... Y de bronce también Espérate, un segundo, gente Que quiero desactivar las alertas A ser posible Eso es lo que he dicho yo Llego 10 minutos Que des... Vamos a mutear ¿Quién está hablando por WhatsApp? Es el señor M Es el señor M Es el señor M Es el señor M Espadila ¿El señor moderador? Pero tío, ¿por qué siguen sonando? Si las he desactivado No entiendo nada, gente ¿Alguien sabe de Twitch? Que yo no sé de esta mierda Soy nuevo Bueno, vamos a continuar Que no me salen las alertas O sea, que no me salen, no Que me siguen saliendo No, no lo entiendo Pero bueno, no pasa nada Las mutearé luego Vale, skip, café Skip, skip, vale, skip A ver si no te sale Pero tío, me iba a salir Sí, sí Iba a salir una buena Ya subí a Esquerra A las 6 estrellas Maravilloso Ya os digo, gente A todos los que os hay Esté saliendo Enhorabuena Me alegro mucho Yo si no me sale Le meteré ricos Unos cuantos euros Bastante rico Pero bueno, este es otro skip Como mi cabeza de grande Estos son Muchos dupes Paludar, gente Paludar Sí, de momento Solo ha tirado Mario Y lo tiene O sea, que nice Pero bueno, vamos a continuar ¡Ojo! ¡Me ha hecho! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Gente! No, llevo 3 Llevo 3 No, a él ya lo tiene No se puede quejar Sí, como que no Te va a salir antes que a él Por lo cual se puede quejar igual Es Kanor y Dorito ¿Ves combinación? Ojo, cuidado con eso La animación está muy chula ¡Cru eres son! Como te salga Te tiro del puto grupo No vuelvo, eh Pero de Whatsapp también No vuelvo Te borro la whilies Ah, si te borro Te vas a la japo Me hago JP player Bueno, gente Dos SSRs Tercer multi No, dime que no Dime que no Vale Vale Empezamos con los Empezamos con los Hendrix 11 ¿Vale? Empezamos Tenemos 50% de alegría Pero también 50% de... Claro Aún puede haber Aún puede haber algo bonito Pero los Hendrix 11 Empiezan Es el segundo Hendrix 11 Que me sale, eh Es que no vale para nada El hijo de puta Tío, respeta Respeta a Hendrix Son, tío No vale para nada O sea, es más útil el SR Aún queda otro, gente Te salió Estamos tirando Pero... Pero ¿Por qué me insultáis? Que aún no he hecho nada Pero ¿Por qué has caído? A ver, a mí no quiero que me toque un Hendrix ¿Sabes? Dile a Chubu y que mire que hace rogos Dile a Chubu Eh, Price Si quieres que te banees Mejor que no lo mire, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Price, hijo ¡Uh, Mezcanor! ¡Oh! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ja, ja, ja! De momento De momento Dos chiquitas mierdas, ¿vale? Vamos a esquipear esto ya ¿Esto no es Dorito? ¿Por la coña? No ¡Respeta al Dorito, eh! No, a ver Quitando el meme No, no, no O sea, no O sea, es aún Tiro and down Que hace algo No, ya está No hace nada Me encanta el chat Porque es como Se alegran que flipas De que me vaya mal Se alegran que flipas Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Bueno, vamos Esto puede ser un skip Bastante grande Pero vamos a Pero vamos a respetar un poco Los skips Que ya llevo dos Y gente Hay que llegar a 10 minutos Encima dupes para Coinshop ¡Qué suerte! ¡Ja, ja, ja! Pero, a ver Es una locura Que tiene 21k de CC Sin tener Conteniendo Cerquipamiento Ojalá te salgas Gracias, Maui De las pocas personas Que me están deseando Algo bueno Claro, yo te deseo Algo bueno Porque según el título Vas a tirar más 5.000 diamantes Pero no son míos todos Son del banco Pero eso no lo sabe nadie Claro, claro Eso es cierto Me tocó con 200 diamantes ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que Están apuntados para Sumonear gente? ¿Cuántos creéis que van a estar Y cuántos creéis que no? Ni la mitad, ¿verdad? Yo creo que van a sacar Estos más de uno Seguramente 500 gemas Un solo coin Qué asco No tiene sentido Un solo coin No puede ser Ojalá te salga Gracias, gente No puede ser un solo coin No, es imposible Igual le ha salido Personajes que no tengo Igual no tiene personas Eso es cierto Es cierto Grande cerebro galaxia No, no Que no se estampe Como yo No se lo deseo Hombre, la verdad es que Insisto, Carly Yo lo estaba viendo Y lo estaba pasando muy mal O sea que sí Yo no, no, no Yo te estaba viendo Y lo estaba comentando con Yonky Y me estaba sintiendo mal O sea Bueno, yo esto es un skip Como una casa Las 500 primeras han sido graciosas No te llaman Pero luego no También te digo que yo Si me quedo a cero Pues compraré el pack este De mejora Que no Que realmente no sé si Lo tendría entero Ojo, me ha hecho Hugo Pero no le apoyéis Pero que te pasa a este hombre El cofre con código que da Dinero Las primeras 500 full risas A partir de ahí Es que Carly Te explico Literalmente He muteado auto-streaming Un segundo Para hacer una miniatura Y cuando he vuelto Te quedaban 100 ¿Qué ha pasado? No entiendo Absolutamente nada Spoiler Que haces muy lento Haciendo media duda Sí, a ver Era la del Escanor, tío O sea, se habrá levantado A las 6 de la mañana Y la acababa Esa que ya la tienes Medio hecha No, no la había Bueno, eso sí, es verdad Yo tengo mis plantillitas Pero bueno Bueno, continuamos Vamos con el multi Importante Vamos con el que nos garantiza Un SSR Yo tengo 3 escudos dorados De momento ¿Cuántos llevamos ya? ¿210? ¿210? Estas son 210, ¿no? Pero bueno Aquí lo tenemos Va, dame un par Dame un par Por favor, dame un par Dame un par Dame tres Eso no cuadra Y que te de 9 No te jodas Te deseo lo mejor aquí Pero solo los has asegurado Bueno, algo es algo ¿Qué pasa, Chin? ¿Cómo estás? Pero tío Qué mano así está, por favor ¿Cuántos han salido? No me he venido Uno, uno, uno Y el fake count 2, ¿no? Correcto Ojalá te llenes de dupes Pero de buenas Ah, bueno Pero no está mal Algo es algo 270 y salió Enhorabuena John García Es que a nosotros Nos tienes que escuchar Tienes que escuchar a casa ¿No se nos escucha? No, lo siento A ver, que no, no Que a mí me da igual Si tú tranquilo, chico Si te saca te voy a insultar Y se va a escuchar Pero si le has contestado, tío Por el chaval No sabrá que le has contestado Lo siento, John Primera rotación He gastado 120 Enhorabuena Ahí viene Con Rita La cantadora 500 gemas 27 euros No es calor Adiós Buenas noches Bueno A ver Sinceramente No creo que le suba la ulti Pero bueno Por lo menos es una carta chula Ya está No sé No sé qué haré Sí, la verdad es que sí Aparte de Gru Es mi villano favorito Si Kazza está de acuerdo ¿Aceptarías tirar mis diamantes en el... Mario Mira, cuidado con esto Cuidado con la propuesta de Dokkan ¿Dónde está Dokkan? Quiere que le tires tú Mario Si Kazza está... ¿Yo? Vas a tener que venir a mi casa Y tirarlo O sea A ver Dokkan No sé si has visto En plan Me ha salido Skanor Para ser literal El último multi Y creo que solo he sacado... O sea, no he sacado nada Literal No estás seguro ¿Te ha salido Skanor? Que no me ha salido aún Y esto pinta mal Yo el tanto ha preguntado Si te ha salido Skanor Skip Dale skip Vamos a skip Pum Buah, chiquito No lo tienes Aludar Mirad Mirad todas estas gemas para dudar, gente Estas monedas para dudar Para King Boss Vas a necesitar muchas opciones La verdad es que Realmente Yo creo que no va a ser Obviamente vamos a necesitar Vamos a necesitar muchísima stamina Para el King Boss Pero El farmeo Sobre todo Lo importante Tampoco nos va a llevar tanto No, además Es solo una moneda Sí Podemos hacerlo en medio Ahora no hemos estado Las recompensas O sea, está muy bien Está muy bien Pero tío Puede dejar de salirme esto Pero a ver Dokkan, tío Que ese Operi Le gusta a todo el mundo O sea, es maravilloso Ese Operi Claro ¿A quién no le gusta Lo poniendo de dos paradas, tío? Ojalá no te salgan 500 doritos Ojalá me saliesen doritos No, no, no No, no Que le salta copia en el vídeo Perdón, perdón Igualito Sí, sí La verdad es que pinta bien, eh Pinta bien la estampada, gente Pinta bastante, bastante bien Yo de difícil no puedo subir La cosa es que yo creo que tampoco llegaré a gel Escucharme, gente El extremo O sea, el gel Es prácticamente imposible Yo creo que no Yo no llego ni de broma O sea, al extremo no llego ni de broma ¿Cuánto pide? ¿Has visto Twitter? Ahora no Pero no lo puedes Se tiene daño reducido de counters y de ultimates Vamos, que se farmea en difícil Lo intentas unas cuantas veces en extremo Para ver si cual En el gel Para ver si cuela Y te sacan la recompensa Y ya está Y si no, te esperas a la siguiente rotación del evento Y ya está ¡Ojo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo ¿Le subo dupes al Arturo? ¿Sí? Sí, 100% Si lo usas en PvP, sí Sí, porque no sale la animación Bueno, mira Y le salen 7 SSRs Sí, la animación del Lostobain no está aún, ¿eh? Porque sí que han puesto las notas del parche Que estaba la animación de Scanner Con lo cual confirmamos que el Lostobain no lo han metido aún Ya veremos cuándo lo meten Pero el Lostobain no lo han metido aún Eh, Likos, el código es SunSign Pero si lo pone debajo del chat ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Cuánto team que se han regalado? Porque ahora de repente tengo 180 Sí, 170 Por tienda de quinientas Para rolear un equipamiento SSR y que te salga regeneración Joder, qué bien Bueno, ayer Ayer es lo que me ha pasado a mí Te deseo tener Scanner por tienda de monedas Pero este Scanner no está en Coinshop O sea, que si no me sale aquí, me la mamo Mirad un momento esto, chicos Es rápido ¡OJO! ¿Qué os parece? Toda la primera Mira, dupe de Artur ¿Quieres que te odiemos o qué? Pero es que Mario, Mario, tío Por fin me he pillado a Gozer, let's go Eso no se da Scanner no sabemos cómo A ver, este está mal A ver, Memox Bon Pero Mario Que yo me gasté los 50 Junkers de ayer En rebrolear Tase de regeneración 5,9 A tasa de recuperación 4,9 King Gozer, Scanner No es mal team, la verdad No es mal team Y se quejará Por supuesto que me quejo Tengo derecho a quejarme Así está mejor Si está la de los Tobain Cuando saqué DM me salió esa animación Yo no tengo entendido que esté Pero bueno, si tú dices que está Te creeré King Gozer, Scanner, Merlin King Gozer, Scanner, Merlin La verdad es que pinta interesante Merlin para rushear la pasiva de Scanner Siempre está bien 1300 viewers, qué cojones Gracias, gente Oro de 3 Ya os digo, gente Os lo agradezco mucho El apoyo que le estáis dando a los directos En particular Yo entiendo que este directo Pues iba a tener más aceptación Que de lo normal Porque es Scanner Porque es tal Porque me voy a estampar Porque ya voy a tocando Y en el momento En el que no me salga Le meto 200 euros A ver, 200 euros no Dame un solecito, tío ¿Qué pasa? Tío, yo qué sé, Scanner Claro, tío Si te estampas me volverás a caer bien O sea, os prometo Que me duele en el corazón Que no os alegréis por un amigo y compañero Que le vayan bien las cosas, gente Voy a esquipear esta mierda En el bolsillo también Pero en el corazón también Gente, me duele que me hagáis eso O sea, yo os deseo lo mejor Y vosotros me respondéis con odio Con odio Es un momento en el que caces Se está haciendo la víctima Le sale y nos manda a todos a mamar Claro Joder, hijo de puta Tengo que hacer Literal Controlas a tu casa Más daño nos has hecho tú Pero yo no tenía intención de haceros daño Pero, gente, por favor Pero no era mi intención Pasó Con Helbrandt te recuerdo que la veaste Pero porque siempre hay que dabear Siempre hay que dabear Yo he dabeado, eh Lo juro Claro, hay que dabear O sea, si pasa hay que dabear Pero a ti no te veo con Mario Bueno Bueno, ahora voy a tener su base, ¿vale? Sorte Bueno, un SSR, gente El obligado Este multi es escanor Vamos a verlo, va De momento dos rotaciones Nada, eh Literalmente nada O sea Un dupe de Arturo Un dupe de... Me haría ilusión un dupe de Jericho Y un dupe del Dorito Que lo tengo a 5 de 6 Me haría bastante ilusión Pero bueno Tienes razón Me siento mal por ti ¿A quién quiero engañar? Ojalá y no le salga una mierda Pero, tío Voy a permitir Esa persona se merece un beat Con una casa Voy a permitir tu comentario, ¿vale? Me ha gustado ¿Lo permite yo? ¿Cuántos escanors llevas ya? Catorce Catorce escanors Te imaginas Venga, va, gente Lo tenemos aquí No os preocupéis Me alegro por ti Pero da mucho asco Yo lo reconozco Nunca dejé de reconocerlo Nunca dejé Nunca dejé De reconocer Que doy bastante asco A ver, la verdad es que Ya me empieza a doler Tu estampada Ya, bueno Yo lo dije Yo reconozco que iba tocando Ahora En cuanto termine Le meto unos segurillos Y seguimos Hola, Mar Señor M ¡Ojo! SSR ¿Qué ha pasado? Muchas gracias, Rapide Por ese pedazo de sub Muchas, muchas, muchas gracias Es que me ha asustado muchísimo Porque de repente Ha saltado el mensaje Yo, ¿qué está pasando? No entiendo nada Y es que he muteado las animaciones Para este vídeo Pero bueno Muchas gracias, Rapide Por ese pedazo de sub Muchas, muchas, muchas gracias Por esos 11 meses Y enhorabuena O sea, enhorabuena A un mes De la bandanita Muchas gracias, tío Muchas gracias Estoy trabajando Yo me acosté a las 3 Yo me levanto a las 3 Te van a salir 6 escanors Sí Yo me acosté con tu madre Y me levanto a las 3 Pero hola, tío Que este vídeo es family friendly Iba a soltar la broma Pero es que mi broma es más dura Que es mi family friendly Por favor Sí, yo estoy tirando Sí, sí Y él salió ahí Hijo de puta No, no, no Se ha tapado ya Pero Mark, tío Que estamos diciendo Que es family friendly Pero Mark no es family friendly Mark es el líder supremo, ¿vale? Gracias, Carrie, gracias Ya va tocando Va, vamos a ver si tenemos suerte Ahí Mira Segundo galant Después de group Después de group Después de group Piensa en las pedazos de ultis Que vas a meter Con tanto dupe Bueno, gente Último multi Y después le metemos algo de dinerillo Que no ¿Cómo? Último multi O sea, último multi Este que se muestra Contraria A Javi le han salido dos galants En el mismo multi Maravilloso Bueno, vamos a equipear esto Vamos a terminar rápido Con el sufrimiento Y lo que voy a hacer Va a ser esto Mira, gente Mira Voy a hacer magia Fijaos cuántas me quedan Cuántas me quedan, gente A ver, a ver Quiero que veáis cuántas me quedan Voy a hacer magia Eres el mago pop Pero vas a cerrar el emulador Pum ¿Te salió ya? No Me he gastado todo lo que tenía Y no me ha salido nada Y ahora le acabo de meter Unos cuantos segurillos Y ahora vamos a continuar Porque he hecho magia Y ahora puedo seguir tirando Con la magia del dinero Ahí, ahí Ahora pide el refund Este carrito Pido el refund de los dos ¿Conocéis al YouTube ¿Dónde está mi Mastercard? ¿Tacual, eh? Sujétame el cubata Bueno, vamos para allá Eh... Como estas Bueno, seguimos, gente Sí, está muy bien Está muy bien de precio Pero también hay que tener en cuenta Que eso es una única Eso es una única Porque llevo tres multis Y eso no ha salido un SSR Si no te sale más dinero No, si no me sale No, si no me sale Ya está ¡Vamos! Hasta la asegurada No me ha salido en nada Sí, se ve Sí, se ve Si no me sale Ah, sí No se ve No, no se ve Lo siento Lo siento Es verdad, tenía razón No se ve Lo siento Mucha gala, Chin Mucha gala Voy a ayudar con mi hijo de puta Lo siento Lo siento Ya, 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 ya está Tenemos SSR Tenemos SSR Pero mal, por favor, que ahora el prota soy yo Es verdad Es verdad Pulsar ya la llamada O sea, yo tengo el dedo caliente hoy A mí es Kanor, Hellblan Rojo y Houser en la misma tirada Hombre, pues es un auténtico pedazo de multi A mí me sale como que Kacensi que top 1 de la guild Espero que te salgas Kanor Muchas gracias, Aguilar Porque Oweya no habrá hecho el bosta Ah, bueno, entonces gano yo O sea, que he ganao Sigo ganando Soy Jesús Tú eres el mejor, tío Que no te salga, pero, tío Me salto el banner este No veo que merezca la pena Sí, sin duda No tires La verdad es que es bastante mediocre ¿Sabes el código del cofre secreto? No, no lo sabe nadie Por eso es secreto O sea, macho Qué preguntas No entiendo ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ahora todos Vamos al streaming Para ver su reacción Y le sale el rojo Tío, yo no controlo Os lo prometo que yo no lo diferencio No, yo hasta que lo vi Los guantes Uno tiene guantes Ah, uno tiene guantes Vale Sí, lo han dicho antes por el chat El código Sunshine ¿Pero qué decís? ¿Pero cómo? ¿Pero qué decís? ¿Por qué os inventáis cosas? ¿Me ha hecho un? ¿Otra vez, Willyre? ¿Has probado mejorar tu aleatoriedad? Estaría bien, la verdad Estaría bien ¿No era tu niña bonita, o qué, Mar? Pero a mí tiene un límite, mi niña Te sigo desde el Blazing Gracias Pero, pero que estoy tirando ¡Ay! Esto no lo puedo subir Está lleno de insultos ¡OJO! Y le sale Rainbow Mi primo aventó su cel Porque se estampó ¿Qué es aventar? Estampar Reventar Encontrar Encontrar Dejarlo caer en el suelo levemente Ah, vale Ejercer una fuerza de lanzamiento Sobre un objeto inmóvil VH de móvil Y estamparlo ¿Te ha salido una animación de escanor? Sí, me ha salido la primera Perdón El tercer multi ha sido una animación de escanor Pero aún así me ha salido ¡OJO! Me ha salido Me ha salido Me ha salido Gilly Thunder Y... Me ha salido Gilly Thunder Y quién más Y... Y... Y Hendrickson Y Hendrickson Gilly Thunder Y Hendrickson Bueno, aquí Arthur 6 de 6 No es mala idea Reventar No es mala idea De momento me ha salido ya dos dupes de Arturo ¿Pues lo que te va a saludar ahora? No te ha salido aún, ¿no? ¡No! Y tiene pinta de que no va a salir ¿Qué es el cofre del cupón que han dado? No tengo ni idea O sea... No lo sé De verdad, no Anda un cofre Anda un cofre El código del cofre es que haces sin, decís Bueno Sí Tío, como de necesario es este escanón Es este escanón, hermano Pero no... Puedo con el de tiraría Que el... Que el... Que el código... Que el código del... Del... Otra vez la animación de escanón No recompensas, loco ¡No me dejan hablar, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡El canal! ¡Tío! El código del cofre es Twitch Prime Así sale escanón Debería garantizar el personaje del banner, tío Correcto Estoy correcto A ver, se lo ha dicho Mario antes No le copies Pero que antes estábamos durmiendo Bueno ¡Buah! ¡Paludar! ¡Cómo mola esto, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Susu! ¡Susu! Seguimos, gente Seguimos Estamos bien ¡Activa los chetos! Voy a ello ¡Pum! Lo tenemos, gente No os preocupéis No os preocupéis Yo lo noto Yo lo noto aquí Lo noto A ver si sale No va a saltar la animación Pero muchas gracias, Fran Van a saltar un montón de follows Pero muchas gracias, Fran Let's go Muchas gracias, Fran Por esos Ocho Pedazos de meses Tirando el puto Prime Muchas, muchas Muchísimas gracias De verdad A ver si A ver si Respondo a tu A tu buen A tu buen gesto Con este pedazo de escáner Va ¡Gracias! Hice resub No ha salido Eh No ha salido Lucho ¿Por qué no ha salido? Joder, me da rabia Si has hecho resub Lo siento mucho No lo he visto Pero muchas gracias, Lucho Muchas gracias, Lucho Y muchas gracias Todo Rocky Soul Por ese pedazo de Prime Disculpadme que no esté poniendo las alertas Pero hoy estoy pendiente más Estoy más pendiente con el tema de De que esto se vea bien Estoy pendiente de que esto se vea bien De que luego No tenga que mutear partes del directo Que siempre queda un poco mal Ah, vale, vale, vale Perfecto Y ya os digo Muchas gracias, gente Muchas gracias, Fran Muchas gracias Todoroki Muchas gracias a todos De verdad Arigato Cosa y demás Continuamos con la estampada De momento 400 Me está chillando mi madre Mamá No puedo ahora Estoy sacando a Escanor Mamá Estoy trabajando Vivo de jugar a videojuegos Mamá Para que luego dijeras Que estudiar Me iba a abrir puertas Estudiar no me ha dado Un puto duro Jugar a videojuegos Sí Mamá Estoy viviendo el sueño Pero no me habías dicho Que de los guantes Era el rojo No lo entiendo, tío Me salió con 3 gemicas Baneado Te va a tocar en último multi Ojalá Que me salga Yo dije que me quería estampar Dame Escanor, tío Dame una animación Pum Let's go Bum Bum Muchas gracias, gente De verdad Gracias a todos los que me estáis felicitando Muchas, muchas Capitalismo Gracias, gente Gracias por las felicitaciones Me ha dado rabia Haber esquipeado el multi en el que ha salido Me ha dado rabia Pero... Pero me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Estoy dos puntos feliz Estoy dos puntos feliz Lo gracioso, claro, claro Me da rabia Me da rabia porque he esquipeado la animación Pero bueno Me ha dado suerte Me ha dado suerte Me ha dado suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!